Si el mundo se va Por el dulce amargo amor que da Redefinaré esta unión herida Si palabras se dan Y solo mentiras quedarán Trataré de elevarme a ser mejor Hay cien mil maneras Aunque tú no creas que yo llegue a ti Dentro de tu piel quiero entrar Mi vida nunca hacerte mal Y cuando duermes yo te oigo respirar En tus sueños siempre voy a estar Voy a ser tu nave espacial Y por tu cielo navegar Abre tu corazón y déjate llevar A otro mundo vamos a llegar Si yo siento que vas a llorar Si la tierra se cae Por el orgullo que el amor me trae Yo dejaré todo mi orgullo por el amor Oh-oh-oh-oh-oh Hay cien mil maneras De abrir las puertas de tu corazón Quiero hacer tu cuerpo despegar Y juntos vamos a volar Y cuando duermes yo te oigo respirar En tus sueños siempre voy a estar Voy a ser tu nave espacial y por tus cielos navegar Abre tu corazón y déjame guiar a otro mundo, vamos a llegar ¡Suscríbete al canal! Dentro de tu piel quiero entrar mi vida y nunca hacerte mal Y cuando duermes yo te oigo respirar, en tus sueños siempre voy a estar Voy a ser tu nave espacial y por tus cielos navegar Abre tu corazón y déjate llevar a otro mundo, vamos a llegar Música 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 Celosa, cumbia, sabrosa Ay, la cumbia, mentirosa Él se muere por su caminar, camina por su sonrisa Sonríe y se va, se va quedando solo Si no se toca un poco el corazón Va a perder la cabeza, va a perder la compostura Va a perder la dignidad, va a perderla con locura Cumbia, sabrosa Cumbia, magnosa Ay, la cumbia, mentirosa Cumbia, celosa Cumbia, sabrosa Ay, la cumbia, mentirosa Ay, la cumbia, es mentirosa Es mañosa, pero sabrosa Cumbia, la cumbia, es caprichosa También se goza, es sabrosa Tu amor se goza Esta cumbia, la cumbia Que te roba la razón Que te amarga el corazón Que te hace sentir pasión Cumbia, la cumbia, es caprichosa Cumbia, sabrosa Cumbia, la cumbia, es caprichosa Cumbia, la cumbia, es caprichosa Cumbia, celosa Yo te lo dije Que no fueras tan mentirosa Mira, te la pagas caro Ajá Aquí, aquí, Radio Bogotá Transmitiendo Desde el centro del continente Con muchísimo cariño Para nuestros queridos oyentes Esta sabrosa cumbia carnavalera Ya, ya, ya Cumbia Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las venas de, las venas del corazón Si tú me dejas sola En lo puro yo me muero No te rindas, te lo ruego En mi corazón Yo te lo presto Cumbia Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las venas de, las venas del corazón Venga, con este plaga, vamos a ver Atención a la cumbia, cosa Tirit, tirit, bomba Tirit, tirit, mama No me da cosa Tú, la cumbia sabrosa Cosa por misa Aunque no da Tú, pero, bronca Míralo, samba Esa boca de la cumbia, bomba Te quita cumba Tirit, bomba Cumbia 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 Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las venas de, las venas del corazón Si tú me dejas sola Te lo juro, yo me muero No te rindas, te lo ruego Ni mi corazón Yo te lo presto Cumbia Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las venas de, las venas del corazón Muchas gracias Gracias Y Divides From the bitter sweetness Love provides I will redefine my place within this union If a word is a lie and a better me can't show which side I will try to find my way to higher ground There's a million stories and a million ways to get there from here Baby, I'm gonna put your skin on mine Be inside you all my life And if you let your heart open up your mind There's a whole new world on the other side I'm gonna be your satellite And I'll hand over your world at night And I can hear you sleep beneath the candlelight I can see your dreams like they were mine Oh 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 ¡Gracias! 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 Si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia En borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví Reina y señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos La imperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Trata mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo que hablan a siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo también porque compro a mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Toda mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo que hablan a siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo también porque compro a mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Pero Eseño Better is Better is Better tabii Better Better ¡Vamos! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, tu cuerpo yo en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca, con tremenda nota Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Me quieres, me quieres, ahora mírame, me quieres, me quieres, tan solo sígueme Me quieres, me tienes, ahora escúchame, me quieres, me tienes, por Dios decídete Sé que soy tu tentación, una foto en tu habitación, si abres ya tu corazón Voy a amarte para siempre, voy a amarte hasta el final Sé que te sonar extraño, pero eres todo para mí Me quieres, me tienes, ahora mírame, me quieres, me tienes, tan solo sígueme Me quieres, me tienes, ahora escúchame, me quieres, me tienes, por Dios decídete Yo voy a darte todo mi calor, ajá, y demostrarte todo lo que siento, ajá, seremos mucho más que una ilusión, ajá, abre tus ojos y verás que es cierto Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, tan solo sígueme Me quieres, me quieres, me quieres, ahora escúchame, me quieres, me quieres, por Dios decídete Puedes hacer que esto sea real, puedes hacer que sea especial, si estoy aquí, estoy solo por ti, para estar juntos y vernos Una noche de pasión Una vida llena de pasión Una vida llena de pasión Se abre ya tu corazón Voy a amarte para siempre, voy a amarte hasta el final Me quieres, me tienes, ahora mírame Me quieres, me tienes, tan solo sígueme Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, por Dios decídete Me quieres, me tienes, ahora mírame Me quieres, me tienes, tan solo sígueme Me quieres, me quieres, me quieres, ahora escúchame Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación, poco increíble Mírame bien, dime quién es el mejor Habremos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez Voy por ti, voy Habremos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Voy por ti Sé que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos inhibe Mírame bien, dime quién es el mejor Habremos de una vez Habremos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez Voy por ti, voy Habremos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Voy por ti ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio No quiero volver atrás El pasado me está matando No sé lo que me está pasando Quiero olvidarte lo estoy intentando Quiero sacarte de mi corazón Quiero sacarte de mi corazón El pasado me está matando No sé lo que me está pasando Quiero olvidarte lo estoy intentando Quiero sacarte de mi corazón ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio No quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio No quiero volver atrás Ya no quiero no Me rompiste el alma Me dejabas solo en las noches en mi cama Y yo ignorando que con otros te acostabas Pasaron segundos minutos, días y semanas Que yo sin ti, ahogado por esta soledad Con ganas de quitarme la vida ¿De qué vale que me mire la herida? Yo, déjame decirte que yo Yo sin ti, soy feliz Sé que puedo resistir Ya no regreses a mi Déjame vivir Yo sin ti, soy feliz I don't need your words and tears I was blind, now I can't see I was blind, now I can't see Baby, let me read ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio Ya no hay remedio No quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio No quiero volver atrás Y de qué sirve que te arrepientas ¿De qué sirve que te arrepiento? I don't need your words and fear He venido a decirte amor cuanto te quiero Y por mas que trate de no pensar en ti no puedo Y lloro y sufro tan solo porque tu no estas aquí Y pienso que no es justo que siga yo sufriendo por ti Tu eres mi cruz y mi maldicion porque no sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Tu eres mi cruz y mi maldicion porque no sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Hoy, 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 hoy Recuerda cuando todo te lo daba en mis brazos temblaba Diciendo que tu me amabas la ropa yo te quitaba Eso a ti te gustaba que hacias todas las cosas que tu nunca te esperabas Más y con mis pasiones mis caricias y mis besos Así es que conmigo mami tu bajabas queso Tu sabes como yo nadie te hizo buen sexo Pero de olvidarte juro que estoy en proceso y no miento Tu eres mi cruz y mi maldicion porque no sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Tu eres mi cruz y mi maldicion porque no sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Hoy, 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 hoy Mami dime quien te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de rosar tu cuerpo El que hace que tu sudas bailando lento No, no creo que haya otro Mami dime quien te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de rosar tu cuerpo El que hace que tu sudas bailando lento No creo que haya otro, no, 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 tú eres mi cruz y mi maldición Yo he tenido mil mujeres pa' olvidarte, y te juro mami que lo que amo es recordarte Cuando vuelvo a otra creo que lo he hecho a tu parte, my, quisiera volver a amarte He venido a decirte amor cuanto te quiero, y por mas que trate de no pensar en ti no puedo, no Y lloro, y sufro, solo porque tu no estas aquí, y pienso que me asusto, que siga yo sufriendo por ti Tú, eres mi cruz y mi maldición, porque hoy sufre mi corazón, no puedo mas con esta presión, quiero tenerte hoy Tú, eres mi cruz y mi maldición, porque hoy sufre mi corazón, no puedo mas con esta presión, quiero tenerte hoy Hoy, 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 hoy Lo magnífico y despido, aquí mi tiempo a la... Muestra obra maestra Todos While a los mejores Si la ves, lo quiero, la quiero Y que estoy desesperado porque vuelva durante mi Si la ves, que no la he cuidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Déjate sentirlo Y la ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi frase y no puedo Y aunque se haya ido todavía traigo su peso Y la ella que desde que se fue ya no es igual Yo no como un niño y yo no lo puedo evitar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero volver conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Amigo dile que sin ella me muero y la quiero Que no aguanto la espera, me desespero y respiro Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Y que sin sus besos me siento perdido Dile que su amiga sin la vez dile que muero en pena Que yo no me merezco esta condena Que me lleve su recuerdo en la pena Y hoy es ausencia que me tiene Dile que no aguanto más Que no le he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Dile que no aguanto más Que no la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Dile que no la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves y que no la he olvidado Y que lloro conmigo Desde que se fue de aquí Díselo Los bandoleros A ellos los conocen como Racky y Kike White Yo me hago llamar el que todo lo pega Dile que no Nos juntamos los mejores Sencillo Los mejores Que va pasando mi combo Uno, dos, tres, cuatro Me echando las cartas Forman al oro Uno, dos, tres, cuatro Que va pasando mi Con la matazora Poder esa tela Si el deporte controla El negro te consuela Rompe esa consola Con el y la abuela Como si no sea La mi piel canela Vea que pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Dile que tiene ese punto Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por vela Vea, vea que pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese punto Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por vela Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando las cartas Forman al oro Uno, dos, tres, cuatro Salte Que va pasando mi combo Uno, dos, tres, cuatro Marchando las cartas Forman al oro Uno, dos, tres Cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella se roba Que flota en la tropa Boluja que se trúa Con ocho en pan y copa Si se pone a la bota La nota te explota Dale otra vez Si no pasa solita Si azota Se bota a todas Que a fiesta con roboa Su beso de barca Que sabe a poco La corte un combo Que dice que va todo Eso lo vemos ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Forman al oro Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando las cartas Forman al oro Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Si no me ronque Porque Va a sentir el torque No te esboque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Si no me ronque Porque Va a sentir el torque No te esboque Ni no provoque O te dejo caer el bloque No te esboque 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 San Juan 20 grados, La Habana 20 grados nublado, Caracas viento y lluvia, Madrid 6 grados, nieve, No te vayas así, el tiempo está malo en todas partes y este frío ya está calando mi alma, Por esta vez, por favor, quédate, no te vayas así, Llama y dile que no vas, que esta noche con tu amiga te quedas, que no te espere, que mañana labrarás, no te vayas así, mira como tiemblan mis manos y el corazón en mi pecho se me está escapando, igual que a ti, lo puedo sentir, ahora de nada vale fingir, basta de evitarlo, seamos valientes, vivamos no te vayas así, no te vayas así, una noche entre tus brazos, una noche entre tus brazos, y son besos sin fin, yo te quiero amar, yo te quiero amar, siénteme a tu lado, siénteme, cuerpo y alma desnudos, tan enamorados, enamorados, no te vayas así, quédate conmigo, esta noche, no te vayas así, este tiempo infernal seguirá igual, y tú sabes bien que al fin y al cabo, él ni te extraña, que entre sus cosas, tú eres una de tantas, y no llores así, no, sabes que al herirte aún sin querer no me lo perdonaría, pero entiende, de nada te vale seguir engañándote, mientras yo sigo aquí, como siempre, esperando tu beso, como un loco, como un tonto, tu beso, no te vayas así, dame tu mano, toca mi pecho, dime si tú sabes detenerlo, si es que puedes, si tú quieres, si lo mismo estás sintiendo, no hay más tiempo, ni más suerte, o culpables, o valientes, no te vayas así, no te vayas así, una noche entre tus brazos, que sea un beso sin fin, yo te quiero amar, yo te quiero amar, siénteme a tu lado, siénteme, cuerpo y alma desnudos, tan enamorados, enamorados, no te vayas así, quédate conmigo, esta noche. Ciudad de México, 15 grados, Bogotá, 12 grados, Monterrey, viento y lluvia, Los Ángeles, 10 grados, nublado, Chicago, 3 grados, nieve. Amor, mira lo que me tocó vivir, ¿En qué momento te dejé partir? Amor, perdona si alguna vez te vení, preferiría morir, que no estar junto a ti, y la vida se encargará de unirnos, resiste un poco más, pero nunca olvides que siempre seré para ti, una mágica flor de vida, siempre estaré para ti, siempre mi amor. Amor, mira lo que me tocó vivir, ¿En qué momento te dejé partir? Amor, perdona si alguna vez te vení, preferiría morir, que no estar junto a ti, y la vida se encargará de unirnos, resiste un poco más, pero nunca olvides que siempre seré para ti, una mágica flor de vida, siempre estaré para ti, siempre mi amor. mi amor.